Nicolás del Castillo Piedradita, director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, resalta la importancia de este conversatorio que permitirá tocar temas que han impactado la cuenca del río Magdalena y todo lo que lo comprende. Estamos convocando a todos los gobernadores, alcalde y directores de las corporaciones autónomas regionales de la cuenca del río Magdalena. La idea es ver que desde el punto de vista pesquero artesanal continental, cómo podemos resolver el tema del río Magdalena en cuanto a la seguridad alimentaria y la generación de empleo, no solamente pesquero sino también de transporte, de minería, de agricultura, etc. La problemática que hemos tenido es la disfunción de la pesca, los impactos ambientales generados por los alcantarillados, la minería, los impactos que también han sido afectados por la agricultura, la ganadería, todos ellos los vamos a estudiar, los vamos a revisar. En el evento estarán personas que abordarán los temas del río Magdalena desde lo social, económico, cultural y ambiental. La iniciativa ha sido extendida a autoridades departamentales, corporaciones regionales, ONGs y otras entidades ambientales. ¿Cuáles son las condiciones físico-químicas y biológicas del río? Vamos en un proceso de gobernanza a entendernos todo y a entender cómo se percatamos nuestro río, que es la empresa más importante del país en generación de empleo. Acompáñanos, señor gobernador, señor alcalde, señor director de la Procuración Autónoma, las ONGs involucradas, a aquellas empresas como Ecopetrol o grandes compañías que están en el sector, entendamos lo que nos pasa y resolvamos el problema, que le estamos dando empleo a 90.000 pescadores y a muchos más en otras zonas como la ANA. Ya que en la cuenca del río Magdalena se identificaron 19 complejos cenagosos, con más de 23 ciénagas de 26 municipios en 11 departamentos, se espera lograr voluntades para la conectividad de este espejo de agua que es el eje de desarrollo del país.